Yo lo estoy dando, ¿sabes? Pero es que, yo quiero ir por eso para que pueda empezar. Yo soy un padre santo, o sea, esa mujer tiene que hacer lo que yo diga. Y quiere decir que no le diga que está muy útil, pero debe decirle que cuando usted es un hombre de Dios y se somete a la palabra de Dios, usted es hombre, usted es vida, esa mujer se somete a usted. Pero si usted es un caballón, o sea Dios, está recibido lo que hay en Dios. Pero usted, como hombre, el centro de la presencia del Señor, no dejanse fuego a trabajar, no dejanse fuego a trabajar, no dejanse fuego a trabajar, no dejanse fuego a trabajar. No dejanse que Dios, no juega, no dejanse que Dios, no dejanse que Dios, no dejanse que Dios. Porque cuando el Señor rega la presencia del Señor, ¿qué es? ¿Qué es lo que hiciste? Nada de eso no había hecho. Poderoso Dios. Y acá voy a cumplir este año, este mes, 35 años de esperanza. ¡Canta, alaba! ¡Canta, alaba! ¡Canta, alaba! Gracias.